...y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Buenas tardes comunidad nuevamente. Quiero agradecer que sigan aquí en sintonía con nosotros todos los lunes, miércoles y viernes en Radiolab Chile, nuevamente tu programa de desarrollo personal. Y aquí estamos, ya llegando a la mitad de junio, aún navegando. Hoy la lluvia nos acompaña, así que el navegar se hace más pragmático en esta nueva vida que nos está tocando de diferentes maneras llevarla en nuestras casas. Y bueno, no es fácil las sensaciones, las emociones que podamos sentir. Y es por ello que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece una serie de terapeutas, psicólogos, coach, arteterapéutas, de gestal, etc. Para acompañarte en este proceso vía Zoom y poder transitar las dificultades de una mejor manera. También el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece meditaciones activas. Esto también a través de Zoom en estos momentos todos los lunes. Estas meditaciones tienen la particularidad que tienen un movimiento. Ello quiere decir que a través de la expresión, de la voz, de los sonidos y de activar el cuerpo, tenemos la posibilidad de que afloren aquellas emociones que puedan estar reprimidas, guardadas. Y abrazarlas y bajar un poco este ruido mental, la angustia, los pensamientos que puede ser. Piel de Oveja Chile también ofrece una diversidad de productos ideales para estudiantes. Estar en casa. Pantuflas, plantillas, pieles de oveja, ideales para la bajadita de cama. Una serie de productos que la verdad, yo tengo varios de estos y la verdad que son ejercicios. Bueno, hoy que llueve, ideal acostarse en un sillón con esta piel de oveja sobre los pisecitos y leer un buen libro. Y otro aspecto que no hay que dejar de lado es el arte. Y Isabel Opazo es una maravillosa escultora, artista, que realiza estos relieves que podéis estar viendo en este momento en las imágenes, que son realmente muy orgánicos, son muy bonitos. Es un trabajo muy delicado que se quiere de muchas horas, como podéis ver, porque son estas piezas pequeñas de madera que se van acoplando, que se van abrazando. Son bellísimas y le dan mucho movimiento, le dan como vida a tu espacio, donde puedas estar. Así que, para mayor información, ahí salen los datos y salen los bastos relieves. Y para los que estáis pensando en realizar un cambio de vida, ahora cuando esto acabe, esperando que esto acabe, pues Paisajes Longchimay, que afecta en el bellísimo sur de Chile, unas parcelas maravillosas, es un proyecto de vida para iniciar esto, un nuevo proceso de transformación. Aquí puedes hacer de tu sueño una realidad en un entorno de naturaleza. Así que, parcelas Longchimay, ahí podéis ir contactando y quizás, hay que analizar un cambio de vida. Recordaros que la música de fondo que nos acompaña, en la primera parte, es la compositora y cantautora chilena Catalina Claro. Podéis mirar más música de ella en catalinaclaro.com. Y la música de la segunda parte es del músico místico e multi-instrumentalista de Bacán. También tiene su página web de bacán.com. Y el audio del inicio de la actriz y locutora Trinidad Tango. Y como es costumbre, voy a iniciar leyendo un texto que elijo en relación al tema y le han invitado. Y bueno, es que hoy he elegido este texto de Primo Levi, de su gran obra, Si esto es un hombre. Como sabéis, Primo Levi fue un superviviente de los pueblos caustos y dedicó su vida a luego testimoniar, a escribir sobre todo lo que vivió y el tiempo que estuvo en este campo de concentración. Y dice así. Todo el mundo descubre, tarde o temprano, que la felicidad perfecta no es posible. Pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infinitividad. Los momentos que se oponen a la vida de uno o de estado límite, son de la misma naturaleza. Se derivan de nuestra compresión humana, que es enemiga de cualquier infinitud. Se opone a ello nuestro eternamente insuficiente conocimiento. Y ello se llama, en un caso, extraño, y en el otro, infinitividad del mañana. Se opone a ello la sensibilidad de la muerte, que pone límite a cualquier voz, pero también a cualquier dolor. Se oponen a ello las inevitables preocupaciones materiales que, así como empozoñan cualquier felicitación, de la misma manera, apartan nuestra intención continuamente de la desgracia que nos sufren, y convierten en su mentalidad, y por lo mismo, en suportable, su consciencia. Y, muy profunda, todos los escritos de Tomolevi, puedes encontrar por ahí. Y esto para dar la bienvenida a Eugenio Tironi, que estoy muy agradecida que estés hoy con nosotros. Eugenio Tironi es un ensaguista, autor de varios libros, columnista de Mercurio, doctor en la Sociología, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Mundo, de Chile, quien escribe actualmente columnas en el Mercurio. Hola, Eugenio Tironi. Hola, Fonsas. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Como ha dicho a mí, escribió este libro, Tomasana, es a explicar más cosas de otro mundo. Es a partir de la lectura de tu libro, Eugenio, que me da la sensación de que la felicidad no es necesariamente está superditada a las conexiones materiales. Y eso nos dice mucho de lo que estamos haciendo hoy. Después de esta conversación, Eugenio, preguntándote, ¿es posible la felicidad a pesar de la precariedad en la que nos encontremos? Sí, yo creo que sí, totalmente sí. O sea, si Primo Levi es capaz de decir que incluso en los lagueres, incluso en los campos de concentración nazi, era posible encontrar la felicidad con más razón, la podemos encontrar en las condiciones en que estamos viviendo. De hecho, hay personas, grupos humanos y sociedades que son relativamente felices a pesar de las condiciones materiales muy precarias y de las condiciones económicas muy difíciles que viven. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene un soporte material importante, tiene un soporte económico importante, pero depende de un conjunto de variables que tienen que ver con la salud, tienen que ver con los vínculos, con las relaciones, tienen que ver con la vida en pareja y la vida en la familia, tienen que ver con las creencias, la creencia religiosa o la creencia ideológica, tienen que ver con el sentido pertenencia, o sea, hay una serie de elementos que contribuyen a la felicidad y estas circunstancias que estamos viviendo, claro, a lo mejor a los que no hemos tenido la desgracia de caer, digamos, enfermos por el COVID, aquellos que incluso no tenemos tampoco la desgracia de vivir hacinados y por lo tanto que podemos pasar la cuarentena en forma adecuada, digamos, en forma no apremiante. Los que tenemos esa suerte, como digo, podemos reforzar ciertas relaciones que dicen relación con la reflexividad, con el cultivo de ciertos intereses o establecer vínculos más profundos con la gente que nos rodea que pueden ayudarnos a aumentar nuestra unidad de felicidad. En el artículo que salió hace unos días en el Mercurio, se titula El futuro es el ahora, y donde tú haces como una suerte de vivir en seis etapas, ¿no? Y justamente una de las etapas, la primera, es la de las experiencias personales, donde aparece esta solidarización, esta colaboración, ¿no? De unificarse con la familia, con el trabajo. Sí, lo que yo decía, como que hay una primera etapa en la cual... Una primera etapa en la cual nos encontramos ante esto como ante una sorpresa, y las sorpresas siempre tienen algo de atractivo, que usan adrenalina, nada más, hay que ajustarse, hay que adaptarse, hay que enfrentar la emergencia, y esto demanda mucha exigencia en lo laboral, en lo familiar, entonces como que finalmente esto da un foco a la vida, da un propósito. Ahora, eso va pasando, viene luego un momento en el cual uno está más bien preocupado de... Uno comienza a aburrirse un poco, uno, claro, se pasa una etapa siguiente en la cual uno tiende a ser más solidario, se preocupa de los demás, de los más vulnerables, busca darle una mano, hay muchas reuniones por Zoom, muchos vínculos, muchos llamados a teléfono, pero después viene ya una cierta reutilización, todo se vuelve una liturgia, una liturgia un poquito vacía, ya no existe el entusiasmo del inicio, las cosas se burocratizan, ya hay menos curiosidad, y hice un momento en el cual como que yo decía en esa columna estamos a la casa de cualquier elemento que nos permita alimentar el optimismo y la ilusión de que esto se va a terminar pronto, que esto se va a acabar, que estamos viendo la lua al final del túnel, que ya llegamos a la meseta, que en Chile no va a ser tan intenso como fue en otros países, que está mejor preparado, y un discurso oficial que en cierto modo refuerza esa idea como para darnos esperanza, bueno, y eso no se cumple, lo que nos precipita en una situación un poquito más depresiva, que yo creo que es la que hemos pasado en los últimos días, en la última semana, a ver que las cifras son malas, son derechamente malas, y bueno, y que no sabemos cuándo esto va a terminar, no sabemos cuándo va a terminar, y ahora esto mismo puede alimentar una conducta que yo la considero que también es una nueva trampa, que es comenzar a predicarse hacia el futuro, y a imaginar cómo va a ser el futuro, y a... Eso es como finalizas tu sexta etapa, la etapa final, que cierras diciendo, adivinar cómo es el futuro, la sobreviviencia a la existencia, y es como muy bonito, ¿no? Como de, hay perspectiva de toda índole, y nos volcamos a ella como a ver, que es la salar miel, deseoso de asegurarnos un espacio en la nave, y que ello viene a ser como una especie de trampa. Claro, porque un poquito... No existe, no hay. Dices, ahí terminas diciendo el futuro, no hay que imaginarlo, porque no existe el futuro de ahora. Pero en relación también con Jorge Milla, con el filósofo que dice, el futuro está nuestro dirigente, como dirección de la realidad, como la consciencia. Claro, claro, por eso es que hago mención un poco al budismo, digamos, y a todo el pensamiento, a toda la tradición hinduista, que es más que milenario, ¿no es cierto?, que insiste en renunciar al futuro, digamos, para privilegiar el presente. Y esta es una misma idea que hoy día ha reivindicado con mucha fuerza un muy famoso profesor y ciencista político de la Universidad de Colombia de Estados Unidos, que se llama Mark Kila, que insiste en decirme, en realidad, si hay algo que ha confirmado este COVID, es que el futuro es muy rebelde, o sea, que nos sale con sorpresas que no teníamos para nada, digamos, en el mapa. ¿Quién habría imaginado que la humanidad se iba a detener como se ha detenido por efecto de un virus? Cuando creíamos ya que lo habíamos eliminado de las paredes de la Tierra, o al menos lo teníamos completamente bajo control, pero resultó que fue al revés, que ellos no tienen bajo control a nosotros. Entonces, en realidad, esto hace pensar que hay que concentrar la fuerza, la energía en el presente, porque el futuro va a estar siendo dibujado, está siendo diseñado por las acciones que adoptamos hoy día. Entonces, digamoslo así, cuanto mejor vivamos lo que estamos enfrentados a vivir, es más probable que el futuro se acerque a lo que imaginamos. ¿Tiene la espiritualidad un componente importante para esta... para la felicidad? Bueno, sí, mucho, o sea, toda la investigación que hay sobre esto que es bastante amplia, bastante vasta, y en muchos lugares del mundo indican que sí, que la creencia permite soportar mejor el dolor. y la superación del dolor es el principal ingrediente de la felicidad. La felicidad no es un estado permanente, la felicidad no es un estado estable. la felicidad es un instante, un momento que se experimenta en el momento en que superamos un dolor. Nos conectan con esto, con la infinitud, con lo absoluto, y en ese sentido son una estimulante, digamoslo así, para la felicidad. Y de eso uno encuentra en estos grandes estudios y encuestas que se realizan en el mundo que las personas que tienen vida espiritual, que tienen, que pertenecen a grupos espirituales o religiosos y que tienen creencias religiosas o espirituales declaran niveles de felicidad superior al promedio. Hay varios puntos de los que tú hablas en tu libro, que son componentes de la felicidad, ¿no? Entre ellos mencionas como parte muy importante de la base que nos hace como sentirnos parte de un lugar, el sentido de pertenencia y también relacionándolo con creo entender que hablas de que en Latinoamérica somos un continente que estamos bastante cercanos y asumidos al mestizaje. Yo particularmente difiero un poco de eso, no siento como que realmente el mestizaje está como integrado en totalidad, como que yo creo que hay una renegación a los pueblos originarios y creo que también eso es parte de nuestra cultura. Quiero ahondar un poco más en ello, Eugenio. A ver, dos cosas, yo creo que a ver, me refiero al tema del mestizaje. Efectivamente nosotros, digamos, en Latinoamérica y en Chile incluido, tenemos una historia traumática respecto a los pueblos originarios, como tú dices. que han sido excluidos y segregados a lo largo de la historia, de la historia no solamente colonial sino que la historia republicana. Y hay que decir esto, que la persona o los grupos que se sienten segregados, que se sienten excluidos, tienden a ser también más infelices. la segregación es un golpe sobre la felicidad de las personas, como lo es el desempleo, como lo es la ruptura afectiva, como son los problemas de salud. Pero la segregación es una experiencia cotidiana que fomenta el sentimiento de infelicidad. Ahora, sin embargo, en América Latina a pesar de prácticas segregatorias no tenemos experiencias de racismo y de apartheid como las que se han conocido en la historia digamos y hasta la historia muy cercana. ¿Pero no es racismo lo que ocurre con el pueblo mapuche? Pero no es, yo creo que tiene componente racista. Yo creo que uno podría entrar en la categoría general de racismo, pero no es un racismo declarado. No es un racismo y el declararlo tiene sentido porque al declararlo se absolutiza, o sea, se naturaliza, se hace inviolable, se hace algo que no es corregible. Y eso nosotros lo debemos en cierto modo hay que reconocer al catolicismo. El catolicismo si bien admitió como en general lo hace el catolicismo el pecado o la segregación nos puso por delante y nos enfrentó por lo menos retóricamente a la noción de que los pueblos indígenas son humanos que deben participar de una misma iglesia y que tienen el derecho a la redención a través de la iglesia y que deben ser tratados como humanos. Y el no ser tratados como humanos al menos es un pecado. Un pecado a lo mejor perdonable por el confesor pero es un pecado. Esto es muy distinto a lo que fue la experiencia anglosajona. Es muy concretamente muy distinto a la experiencia estadounidense donde la separación entre los afroamericanos de los afroamericanos fue mucho más absoluta donde el pecado era más bien la integración donde el pecado era no respetar la separación y además una situación que se prolongó hasta hasta el siglo XIX o sea y más bien digamos hasta mediados del siglo XX o se sigue prolongando hasta el día de hoy como lo estamos viendo en las ciudades por la protesta de las ciudades americanas. Entonces en América Latina al menos retóricamente al menos normativamente y también y también hay que decir que también desde el punto de vista racial hay niveles de mestizaje mucho más o sea hay una mezcla mucho más alta aquí claro tenemos muchos que nos sentimos que no tenemos ni una gota de de sangre indígena pero sabemos muy bien que eso es totalmente falso aquí la gran mayoría de los habitantes de esta sierra somos mestizos tenemos una mezcla en nuestra sangre por la característica más que tuvo la colonización digamos y el poblamiento de América Latina entonces eso y hay que decir una cosa que en el sentido del mestizaje o sea el la la no clasificación y la no segregación son elementos importantes para la felicidad hay que decir y ese es mi punto principal en el libro de que la América Latina es particularmente alta o sea en cierto modo América Latina compensa la precariedad económica o compensa incluso la desigualdad socioeconómica y 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 de generar a pesar de eso niveles de felicidad relativamente elevados o sea como digo en el libro América Latina tiene la la virtud de crear mucha felicidad con pocos recursos económicos y esto tiene en parte que ver en parte que ver con el mestizaje pero también con otros factores que menciono o sea la familia la creencia la idea de nación etcétera Eugenio Tironi nos vamos a ir a una pequeña pausa vamos a volver en unos minutos así que comunidad nuevamente no se vayan les recordamos que sigue en pie el apoyo que está haciendo Radio Lab Chile de PYME en casa y para ello tenéis que mandar un video grabado en horizontal promoviendo vuestros productos al 569 954 746 603 no se vayan y volvemos en unos minutos para seguir hablando sobre la felicidad y cómo es posible en esta circunstancia que estamos viviendo ser felices es hola mi nombre es Patricio Escanilla soy el creador de Boqueto una confitería autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar sin gluten y sin preservantes mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente delicioso visita nuestra página y síguenos en las redes sociales estamos despachando a todo Chile ¿cómo reconocer los síntomas del coronavirus? si tienes tos fiebre dolor muscular y dificultad respiratoria acude de inmediato a un servicio de urgencia si no tienes dificultad respiratoria llama primero a salud responde para mayor orientación si estás diagnosticado de coronavirus quédate en casa y respeta la cuarentena hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl cuidémonos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile mi nombre es Isabel y quiero presentarles semillas sanitas alimentos veganos y sin gluten nuestro primer producto raumesan versión vegana del queso parmesano rallado viene en cuatro sabores natural orégano jengibre y merken nuestro vegan crunch apanador o empanizador para vegetales y nuestra premezcla para el quequen de frutas todos estos productos han sido diseñados para ustedes con mucho cariño para que tengan una alimentación sana muchas gracias esto nos ha plan de acción coronavirus ¿qué hacer para prevenir el coronavirus? lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777 ¡Suscríbete! 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 Radio Lab Chile Buenas tardes comunidad nuevamente Estamos aquí, continuamos con Eugenio Tironi Conversando sobre la felicidad Sobre los factores que pueden Influir en este no estar Feliz En este descontacto, separación Con uno mismo Dice Max Scheller, el filósofo El espíritu Es el único ser incapaz de ser objeto Es actualidad pura Su ser se agota en la libre realización De sus actos El centro del espíritu, la persona no es Por lo tanto, ni ser sustancial Ni ser objetivo, sino tan solo Un plexo y orden de actos Determinado esencialmente Que se realiza continuamente A sí mismo ¿Cómo hacernos a nosotros mismos Continuamente, Eugenio? Cuando no tenemos Cuando estamos Frente a una hostilidad Frente a una vida Que se desmorona Cuando se rompen Se desmorona Todo a nuestro alrededor Mantener esa firmeza interior Bueno, no hay No hay No hay No hay fórmula No hay remedio Uno Digamos, no sé Yo tampoco tengo la sabiduría Digamos Ni mucho menos para eso Pero Por lo tanto Yo soy un modesto sociólogo Que me baso en La mala información Que es El tipo de información Que manejamos Los cientistas sociales Que es más bien Información empírica Y lo que muestra Esa información empírica Es que como He comentado antes Hay un montón de factores Que influyen Por ejemplo Influye mucho La concentración El tener foco Y el foco Uno lo consigue Esta vez de varias vías El trabajo La actividad En el sentido El ocio En el sentido El divagar El deambular No son buenos Para la felicidad Son más bien Negativos Para la felicidad En este momento Claro Esto que dices tú De alguna manera También Dada esta situación Se empieza a volver Este trabajo O esta rutina En algo Como le llamas tú La canta etapa El bajón Como el inframundo Y el optimismo Se empieza a transformar Pero por eso mismo Que si uno se observa A sí mismo En estos días Uno construye rutina Construye rutina Construye cierta liturgia Incluso Incluso se vuelve Un poquito maniático O maniática ¿Y por qué? Porque eso nos da Una sensación de orden Y porque nos da foco Nos concentra ¿Y por qué buscamos La concentración? Porque la concentración No provee más felicidad Lo está permanentemente rumiando Y tener la vida Sin foco Como dije Aún lo hace Más miserable Y esto es un poco Lo que El relato Pimolei Precisamente En su experiencia En el campo Concentración Que es Foco Concentración Rutina Que a veces Se vuelve muy monótona Y por lo tanto Hay que tratar de Cambiar el orden De la rutina Para que no se vuelva Monótona Pero la concentración Influye Bueno y es por eso Que no hay nada Que genere más Concentración Que la vida sexual Y por eso la vida sexual Es tan importante Y eso es bien curioso En los estudios de felicidad Es que la gente Que tiene pareja estable Tiende a ser más feliz Porque tiene Una vida sexual Más intensa Más frecuente Además hay otra cuestión Que se sabe Que por lo Que Que no es efectivo O sea Que de pronto Hay episodios Extraordinarios Que producen Un estallido De felicidad Entonces Eso Dura lo que dura Un estallido Poco Rápidamente Porque sucede ahí Es que antes Teníamos la posibilidad De todos aquellos Cuando En alguna de tus citas En el libro Tú mencionas justamente Es la felicidad Aquella como El cumplir Esos deseos Esa O es la ausencia De deseos ¿Dónde está la felicidad? ¿No? Y en este momento No No A lo mejor Me hace feliz Verme con amigos O lograr ciertas cosas Los viajes No tengo idea Y en este momento No puedo realizar eso Entonces La felicidad ¿Dónde la pongo? ¿Dónde están esos destellos? ¿De felicidad En este estar ahora Aquí en casa? Es un Es un Es un problema Porque Pero hay que tener en cuenta Que Hace más feliz Hacer planes Que realizar los planes O sea Entonces Es una condición Más interna Más mental Más que material Sí Es más Es más Placentero Planificar un viaje Que realizarlo Entonces Entonces hay que Entonces hay que En estos son tiempos Que hay que Quizás hay que Hay que planear Hay que Pensar Hay que Y además Apreciar el placer Que producen Las pequeñas cosas Como dice un psicólogo Al que yo cito Nada produce más placer Que unas pantuflas Confortables Eh No son No son los grandes episodios No son los grandes Estallidos Los relevantes Esos producen Una sensación de felicidad Que se agota muy rápidamente Es Producen A la larga Mayor sentimiento De felicidad Los pequeños Logros cotidianos Los pequeños Actos Que tienen que ver Con Puede ser Con la limpieza Puede ser Con un trabajo Bien hecho Puede tener que ver Con una comida Puede tener que Con una conversación Eh Entonces Esos son factores Que Eh Que van Influyendo O sea Yo creo que En todo rigor Uno Bajo Cualquiera Circunstancia Uno podría encontrar Aquellas 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 prácticas Digamos Que incrementan La felicidad Ahora Ciertamente Esto Eh Requiere ciertas Condiciones materiales Básicas O sea La incertidumbre Económica Eh La sensación De no poder Cumplir Con la exigencia Mínima En materia De alimentación De pago De cuenta Eh O La amenaza A la salud Son todos Factores Con los cuales Es muy difícil Compatir ¿Ah? Eh Solamente Digamos Personas tan Excepcionales Como un primo Levy Digamos Es capaz De Sobreponerse A ese tipo De experiencias Y Y Encontrar Digamos Una cierta Una cierta base De felicidad Eh En una parte De tu libro Tú mencionas Que la gente Que es pobre Y Efectivamente Logra Adquirir más dinero Es feliz No así El que tiene Una base económica Eh Buena Y El dinero No le da La felicidad Sí No No Lo que digo Es un poco Diferente Porque En general La gente En general La gente Más pobre Es menos feliz Que la gente Más rica En general Los países Más ricos Son más felices Que los países Más pobres En general Las personas La familia Los grupos Sociales Y los países Que aumentan Su nivel De bienestar Económico Aumentan También su nivel De bienestar Subjetivo Pero hasta Cierto punto Hasta cierto punto Hay un momento Un nivel Un umbral A partir del cual El contar Con más bienes El aumentar El consumo Y aumentar La riqueza No genera Más felicidad Sino al revés Comienza a tener Un rendimiento No solamente Creciente Sino que negativo Y eso ¿Por qué? Porque Eh Pagamos un costo Muy alto Por aumentar El consumo Pagamos un costo Muy alto Por aumentar La riqueza ¿Cuál es ese costo? El que deterioramos Los vínculos Personales Los vínculos Afectivos Y el deterioro De esos vínculos No es compensado Por la riqueza Material Entonces Uno tiene que Mantener Un cierto Equilibrio Entre Lo que es El contar Con una base Material Que a uno Lo hace más feliz Efectivamente Lo hace más feliz Y de eso Tienen que preocuparse Los estados Los gobiernos Las políticas Públicas Pero No al costo De Llevarnos Un tipo De vida En el cual No podemos Sostener Los vínculos Afectivos O destruimos Nuestras acciones Familiares O subordinamos Todo 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 A la búsqueda En la riqueza Porque Si llegamos A ese punto La felicidad Se nos va En medio De los Verdes Me parece Interesante También Otro punto En el que Tú hablas Del Recuerdo De la importancia Del recuerdo Frente a una Experiencia Pero que a veces Puede haber habido Una experiencia Súper grata Pero que Dado La última instancia Que hubo Una experiencia Negativa Como que Todo se va A empañar Negativamente En vez de Positivamente Entonces yo pensaba Justamente en los años De matrimonio Que muchas veces Sucede Parejas que a lo mejor Tuvieron 20 años De los cuales 15 Quizás fueron maravillosos Y los últimos 5 Negros La negrura Y claro Pero hubieron 15 Maravillosos Pero el ser humano Que nos quedamos Con la experiencia De lo último Vivido Sí Eso es lo que Eso es lo que Dicen Lo que yo he leído De los Psicólogos Que investigan Este tipo De De Cuestiones Y es que La experiencia Última Tiñe La imagen De toda la Experiencia Presidente Y Desde ese punto De vista Cuando uno Busca Experiencias Como Exaltadoras Experiencias Que 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 Una vez Se la idealiza Porque van a Producir una Gran sensación De felicidad Tiene que tener Cuidado En el sentido Que no Tengan Shocks Demasiado altos Que no Que no No sean Como una Una especie De 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 Digamos De que No Sometan A la Posibilidad De que Uno Termine Esa experiencia Con una Sensación Muy negativa Porque Eso Tiñe Todo Bueno Pero así como Es para un lado También podría ser Para el otro Entonces quizás Una vida 20 años También poniéndonos En el mismo Caso Donde quizás Hubo agresión Hubo violencia Hubo una situación Terrible Logra salir de ello Rehaces una nueva vida Y lleva cinco años De felicidad O sea como De encontrar Lo que es Otra Otras posibilidades Positivas Entonces en el fondo La vida se podría Teñir de esa Última experiencia O todavía El recuerdo Negativo Tendrá que inciden No Por supuesto Totalmente Tienes toda razón Y es por eso que A mí me gusta Mucho una afirmación Que tiene Que hace Boris Zirulnik Este neuro Neuropsiquiatra Francés Esto que Creo que lo comenté Antes Que la La felicidad Es la El triunfo Sobre el dolor Y por tanto El que no se pone Al dolor No puede Experimentar La felicidad En el sentido Una vida En perfecta Que busca La perfecta Armonía Que evita Todo riesgo Que Que Se Digámoslo así Se protege De toda Posibilidad De fracaso No es efectivo Que nos lleve A un Nivel Más alto De felicidad La 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 felicidad Supone Un Una Un grado De riesgo Supone Enfrentar La Vulnerabilidad Y Súperarla Como Dice Montaño Uno tiene Que Vivir Pensando Que se va A morir Cayendo De un caballo Y no En el Lecho De enfermo Y Y eso Hace que Uno pueda Experimentar Una buena vida Y eso A mí Me aleja Un poco Del Debo confesar Me aleja Del Del Pensamiento Un poco Indudista Que lo Me parece Que de pronto Es Tiene una visión Demasiado Pasiva Digamos Y es En sentido Que sería La 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 Posibilidad Perfecta Y el Centrarse Solamente En uno Mismo Es lo Que va A ser Como El Antídoto Contra Contra Los pesares Y yo Tengo Mis dudas Yo creo Que Yo veo La vida Activa Y la La vida Activa Que supone Riesgo Y Es Finalmente Es Digamos El mejor De este Intuita De la felicidad Ahí podríamos También nombrar A Heidegger ¿No? Como El Dasein El realmente Pasar O Realmente Existir En totalidad En este Estar En la vida ¿Tienes Tu libro A mano Para que nos Leas Un texto? Tengo El libro A mano Sí Que lo estuve Mirando Ahora Porque ya Se me ha olvidado Llega muchos Muchos años Escribes Muchas columnas También Continuamente Comunianudamente Les recuerdo Que nos Encontramos Con el Columnista Sociólogo Doctor en Sociología Eugenio Tironi Y nos va a Leer Un texto De su libro Ah Decía Decía Lo que estaba Vendo Antes Decía Millón de Montaña En sus ensayos Escrito a mediados Del siglo XVI Elabora Una magnífica Ilustración De esa Ruptura Lo que le valió Que por años Estuviera en el índice Las obras Subversivas Peniciosas Inmoral No hay que Esperar La muerte Feliz Dice Para alcanzar La felicidad Hay que Buscarla En la vida Feliz Donde se Alternan Periodos De inquietud Y de Sosiego De privación De privación Y de satisfacción La felicidad Depende De nosotros Y nadie Está por tiempo Y prolongado En un estado De sufrimiento Si no es Por su culpa Pero la buena La buena fortuna Dice Montaigne Es escasa Leve Y breve Por lo que Hay que aprovechar Todos los instantes En que se presenta De ahí que Comillas Un espíritu Demasiado Preocupado Por el Porvenir Es infeliz Tres siglos Después El guinés Sigmund Freud Se preguntaba Por qué Los humanos No renuncian A interrogarse Una y otra vez Acerca del Propósito De su vida Sin encontrar Una respuesta Satisfactoria Lo hacen Se responde Porque Queda Alcanzar la dicha Conseguir la felicidad Y mantenerla Pues la vida Tal como se nos impone Es demasiado dura Para nosotros Nos trae Demasiadas penas Frustraciones Tareas Imposibles E insisten en ello Aún sabiendo Que el programa Que nos impone El principio Del placer El de ser felices Es irrealizable Y terminaba Con una sentencia Lujube La intención De que el hombre Sea feliz No está Contenida En el plan De la creación O sea La felicidad Es una Aspiración Perpetua Y nunca Alcanzada Quien Declara Haberla alcanzado Lo más probable Es que no Lo está Experimentando Eso quiere decir Que no No existe La posibilidad De ser felices O existen Solamente Los destellos De felicidad Yo creo que son Los destellos De felicidad Buda no fue feliz O no se iluminó La iluminación Podría ser parte De la felicidad Por eso digo Ahí yo tengo Un conflicto Una contradicción Yo 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 creo que La felicidad No es un estado Permanente No es Una meta Que se puede alcanzar Y en la cual Se puede permanecer Es un esfuerzo Permanente E inacabado O sea A lo mejor A lo mejor El budo Tiene razón Alcanzó Un estado Que le permitió Llegar a vivir En lo absoluto O sea Dejó de ser humano Dejó de ser humano Pero luego también Tenemos El ejemplo También De algunos sacerdotes Realmente Devocionales Que entregaron Su vida En bondad A ayudar Al prójime Incluso También están Los escritos De Francisco Dací Donde él también Mantiene Diálogos Como con Con la naturaleza Con los árboles Con los animales O sea El todo En el todo Y eso también Dentro de De este aspecto Más espiritual Y de la existencia Del ser En comunión Y unión Con la vida Misma Sí, pero Esas son Experiencias Que estuvieron Jalonadas Por conflictos Por tensiones Por tentaciones O sea Un Francisco Dací O uno Cualquiera De estos gurúes O estos santos O este personaje No llega A ese estado A partir Sobre el cual A partir De los cuales Es recordado No llegó Sin conflictos Sin tensión Sin una lucha Consigo mismo Que lo acompañó Hasta la tumba Entonces yo creo que Siempre se atraviesa La noche oscura Del alma Siempre Siempre Llegamos al infierno De Dante Siempre Hay que atravesar Esa etapa Para después Ir al purgatorio Exactamente Interesante ¿En qué etapa Estamos ahora? Aquí cada uno Está viviendo Su propio infierno En su propia casa Según sus propias Condiciones Y no es fácil Porque No, se vive día a día Hora a hora Minuto a minuto No es Es un ciclo permanente Así es Bueno Eugenio Vamos a ir cerrando Esta Conversación Que me encantó Muchas gracias Por haberme Acompañado No sé si tienes Algún objeto A mano Para si quieres Enviarle un mensaje A la comunidad Nuevamente Que nos está Escuchando en este momento Un objeto Esto tengo Que lo que me Y eso Podría Podría ser parte De un mensaje No Si no Cerramos No, no, no No Que nos cuidemos Que cuidemos A los demás Que nos rodean Porque Hemos Confirmado En estos días Que el bienestar De los demás Nuestro propio Bienestar Y esto vale Muchísimo También para la felicidad No hay nada Que produzca Nos produzca A nosotros Más felicidad Que la felicidad De otros Y es por eso Por ejemplo Que los niños Son una fuente Tan importante De felicidad Así es Así que los que Estamos criando En casa También nutrirnos De la crianza Y de la No tanta exigencia Que para todos No es fácil Sobrellevar Las emociones También son parte Importante De este estar Y de la felicidad De alguna manera Todo relacionado Así que bueno Muchas gracias Eugenio Gracias a ti Gracias Comunidad nuevamente Gracias Lunes, miércoles y viernes Entre las doce y media Y la una y media En Radio Lab Chile Nuevamente Tu programa de desarrollo Personal Chao Lyn Vás Un각 Un 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 capital Un 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 Un